Aquí no entran otacos. ¡Uh! ¡Mamaste! ¿Qué? Pues mamaste, no vas a entrar. ¿De qué hablas? Pues no dejan entrar otacos, güey. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Diablos! ¿Entonces tendré que ir a otro lugar? ¿O qué haré? Pues sí, güey. O si no, espérame aquí afuera. ¿Qué quieres que te pida? Déjame pensar. A ver, espérame. Quiero una tostada de camarones y con salsa. ¿Nada más? Sí. ¿Ago más o qué, güey? Sí, afuera, güey. Aquí no entran a los cines. ¡Ey! ¡Mamaste! Yo voy a entrar a la verga. ¿Por chinga? ¿Por qué, güey? Yo entro porque entro, güey. ¿Quién dice que no? Ahí dice el cartel que no vas a entrar. Dice que no, no entras. No, 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 a la verga. Yo soy el dueño de aquí a la verga. La neta. La neta. Yo voy a entrar a la neta y quiero una orden de carne asada. No, pero aquí no venden... Si quieres, podemos usar un charingán y destruir el lugar o nos vamos. No, yo mando a traer un asador ahorita y dice que me lo hacen. No, pero aquí... Pero aquí venden camarones, ¿no? ¿Venden carne asada? No, no, yo me traigo la carne asada. Ahorita la asamos. No le mochamos las patas a mi compa. ¿Verdad? Eh, creo que no se puede apoder porque me huelen mucho de aquí a un kilómetro. Pero jalado, viejo. Al seco. Al seco, la neta. La neta no está bien con aquí. Ahorita cenamos a la verga. ¿Eres alucin? A la verga, sí. ¿Sí eres alucin? Al millón. Eh, eh, quiere decir que no entras porque dice ahí no entran alucines ni otakus. Vamos, pues vámonos al lado, vámonos para otro lado. Mira, ¿por qué? Vámonos para otro lado, jefe. ¿Por qué? Vámonos para otro lado. No, pues deje de ahí adentro solo, güey. ¿Tú qué quieres, güey? Ay, por favor, no te cargas a la arrachera. No, pero aquí venden camarones y mariscos. A la arrachera, dije. Bueno, pues a ver si venden. No estás equivocando. Creo que estás olvidando de alguien, pero bueno. Bueno, a ver, adentro, pues. La chinga. Aquí no entran ciegos. Ah, no, pues nos vamos. Está hasta allá, güey. Pues que se vaya a la verga. No, pues sí. No, pues deje de adentro primero, pues. ¿Qué quieres? Pero no me has pedido a mí. Yo quiero... Dijiste dos tostadas. No, un sharingan con queso y chilito. Pero ya. A mí una orden de arrachera, caro. Por favor. Arre, pues. Pero te estás olvidando que aquí no venden... Arrachera. Algo bello. Algo bello, caro. Bélico. Algo bélico. Cálmese, pa. Cálmese, pa. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Arrachera. ¿Por qué no vas a entrar? Chapulines. Ah, chapulines. O sea, chapulín significa de... Ahí te va. Chapulín significa que anda con la novia de tu amigo. Él está saliendo con tu novia. Perdóname, carnal. No, no, pues si nadie me va a entrar a la verga. Vámonos, pues. Si quieren yo me lo llevo volando. Perrilla, perrilla, perrilla. Perrilla, perrilla. Perrilla, perrilla. Perrilla, perrilla. Perrilla. ¡Gracias!